Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos una vez más a este espacio de análisis de temas internacionales. Quiero caer sobre un asunto que ha aparecido mucho durante estos días en los medios de comunicación, un asunto que forma parte de un tema mucho mayor que son las elecciones en Estados Unidos. Y me refiero específicamente al desempeño de las encuestas. Encuestas que le dan una ventaja amplia, relativamente cómoda al virtual candidato demócrata Joe Biden sobre su contrincante republicano, el actual presidente Donald Trump. Estas encuestas más o menos están entre 8 y 10 o más de 10 puntos de diferencia. sigue siendo considerable a esta hora, vamos a decir, a este tramo de la campaña electoral. Las encuestas pueden ser muy engañosas, sobre todo en un país como Estados Unidos, que la presidencia le da los colegios electorales, no los votos populares, una característica muy democrática del sistema político estadounidense. Sin embargo, cuando esas encuestas comienzan a dividirse por grupos de edades, por sexos, incluso por estados claves también, que son los llamados estados pendulares, que pueden variar de un candidato a otro y que son muy importantes a la hora de otorgar esos votos electorales para alcanzar la presidencia, también Joe Biden tiene una ventaja clara en estos segmentos. Es decir, cuando se segmentan como tal las encuestas. Esta es una buena noticia, sin dudas, para el candidato demócrata, que creo que está en una posición mucho más favorable de la que él imaginó, o de la que imaginó el partido, incluso hace algunos meses antes de comenzar toda la pandemia por el coronavirus. Es muy poco habitual en Estados Unidos que un presidente no pueda reelegirse. Fíjense que vamos a hablar, a ver, quizás desde hace décadas solamente ha habido dos casos, Carter y Bush padre, presidentes que no han logrado esa reelección, mediados por una crisis económica grande, como la que está en estos momentos comenzando, Estados Unidos. Pero, sin dudas, esto hay que leerlo también y no se puede, según los expertos, y es un criterio que yo comparto también, no se puede cantar victoria. O sea, quien ha seguido elecciones en Estados Unidos o procesos electorales, se saben que en cuatro meses, en más de cuatro meses, pueden suceder muchas cosas. Y no estamos hablando de un candidato, en el caso de Joe Biden, que tiene grandes fortalezas. De hecho, es un candidato que muchos expertos consideran un candidato malo para el partido demócrata. Es un hombre que tiene algunos puntos débiles sobre los cuales puede trabajar los contrincantes republicanos. Es un hombre de una avanzada edad. Hay quien dice que no se ha proyectado de una forma muy correcta en determinados debates, sobre todo en aquellas primarias demócratas. Hay cuestionamientos incluso sobre su salud mental. Claro, esto tiene que ver con la campaña republicana, que es muy sucia, sobre todo en este periodo durante la administración de Donald Trump. Es un hombre del establishment. Y hay que tomar en cuenta también que el electorado demócrata en estos momentos está mucho más fragmentado que el electorado republicano. Fíjense, y ya aquí podemos ir cayendo, incluso en las fortalezas que tiene Donald Trump, las que le quedan, que más del 90% del electorado republicano sigue firme a Donald Trump, a pesar de esta situación con el coronavirus, del mal manejo de la pandemia. Fíjense que más del 50%, según una encuesta de la revista Times, de los norteamericanos, creen que la prioridad hoy del gobierno, un 55% debe ser el enfrentamiento a la pandemia, que ha sido pésimo por parte del gobierno de Donald Trump. Pero el electorado, la base dura republicana, lo sigue apoyando en más del 90%. El presidente está tratando de ir o de aprovecharse de ese voto silencioso que por lo general no sale en las encuestas y que lo ha favorecido, sobre todo en las elecciones del 2016, sus primeras elecciones. Y también hay que ver qué puede suceder dentro de un tiempo. Vamos a suponer, no sé, que Estados Unidos sea uno de los primeros países en encontrar una vacuna contra el coronavirus y que el gobierno de Estados Unidos financie una campaña gratuita, nacional de vacunación contra el coronavirus. Esto sin duda puede revertir la situación. No obstante, el contexto para Donald Trump es muy, muy, muy complicado. Se avecina una crisis. Ningún presidente por lo general ha logrado la reelección si no tiene más del 50%, por ejemplo, de aprobación. Un índice que jamás Donald Trump, según tengo entendido, jamás ha podido rebasar. Pero lo más importante aquí creo es el estado, la actitud del presidente. Hay muchos reportes de prensa, de la gran prensa norteamericana, de Washington Post, sobre todo de New York Times, que hacen referencia a comentarios realizados por personas muy delegadas del presidente que hablan de la actitud que está asumiendo el presidente. Un presidente que no está a la ofensiva, un presidente que está a la defensiva y que puede sentir ese peso ya de una derrota por adelantado. Esto a la vez puede ser muy malo para su campaña, pero también puede ser un factor que lo convierta en un hombre mucho más peligroso, en un político mucho más peligroso, un político que se ha sentido acorralado y que de todas maneras quiere esa reelección.